entrevistas cubrimientos y mucho más aquí en zona captiva escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como zona captiva visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba zona captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com hola qué tal amigos de zona captiva soy felipe carrillo sean bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo un nuevo episodio y hoy estoy aquí en las oficinas de huawei porque estamos de lanzamiento y para eso tengo al experto al director de relaciones públicas camos morales bienvenidos a zona captiva encantado de estar aquí muchas gracias por acompañarnos y tenemos varias sorpresas eso queremos hablar porque yo no soy experto en el tema y tú sí sabes de lo que vas a hablar de huawei así que cuéntanos qué nos traes a nosotros y a los televidentes de zona captiva con todo gusto bueno podemos empezar con un teléfono inteligente que es el que tenemos aquí este es nuestro mate x3 que puede lucir como un teléfono inteligente común y corriente sin embargo por ahora tenemos una pantalla plegable de prácticamente 8 cuadrados en el interior y además de ser plegable es muy 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 delgado es decir este es nuestro plegable más delgado aquí entonces es un dispositivo que puede lucir como un teléfono inteligente tradicional sin embargo si lo desplegamos tenemos aquí lo acabo de bloquear justamente una pantalla desplegada de prácticamente 8 pulgadas tenemos una pantalla muy resistente al interior y una pantalla aún más resistente al exterior entonces no hay ningún problema para poder utilizarlo con total normalidad tenemos una resistencia al agua tenemos una cámara triple en la parte trasera tenemos una batería para más de un día de 4800 mAh se carga a través de un puerto USB tipo C se carga también inalámbricamente entonces es un equipo muy capaz muy potente que tiene una gran resistencia y un diseño muy lindo es nuestro plegable más delgado y más ligero hasta el momento en este caso no es un tema de preocupación bueno evidentemente es un dispositivo electrónico hay que tratarlo con cuidado pero no es algo que se ha demorciado pero no es algo que se ha demorciado de inclusión la pantalla interna tiene un sistema un cuerpo capaz que justamente lo que ayuda es a motivar cualquier tipo de golpe que puede haber un golpe razonable pues no podría simplemente aventarlo para atrás esperas que se ha demorciado pero no es algo que se barriga siempre en mi casa la pantalla exterior y la columna es que es mucho más resistente a caídas es 10 veces más resistente a caídas que nuestra emisión previa entonces en ese sentido ¿Qué canciones tienes aparte de la que estamos con la novedad de nuevo? ya la pueden escuchar en las plataformas ¿Qué otras canciones tú tienes en esta trayectoria? es una locura porque realmente mi primer disco que yo grabé fue a los 15 años allá por el 2016 fue toda una experiencia porque es toda una experiencia de grabar un disco todo el proceso de composición porque todos los temas son inéditos entonces tienes mucha sensibilidad para poder cantar encima era un género rock que había experimentado un poco con algunos ritmos afroperuanos canté en inglés, en español tuve una apertura creativa muy grande sin embargo igual era bastante joven todavía estaba aprendiendo bastante, todavía seguía recién estaba iniciándome en el canto porque yo empecé antes como guitarrista que como cantante así que fue toda una experiencia y que muchos años estuve peleado con ese disco porque no lo quería escuchar yo sentía que podía haber sido más que yo era un niño un niño todavía era un adolescente ahora que ya tengo 22 recién me pude he apreciado realmente lo bueno que en este disco realmente es muy bueno como se ha experimentado con tantos estilos con tantos porque es muy variado son varios subgéneros del rock en un mismo disco porque el rock tiene varios subgéneros que el punk está el rock psicoélico el progresivo el alternativo o sea el rock tiene un abanico de subgéneros y en ese disco se investigaron bueno se abarcaron bastante esos subgéneros además de que se improvisó un poco con el folk un folk nacional así que el productor un productor un capo un músico un capo de capos y bueno recién ahora pues aprecio bastante ese trabajo sin embargo es momento de caminar hacia adelante y dar un paso un paso más y de tanto que he experimentado porque la música es para mí la la es un autodescubrimiento también descubrir nuevos géneros musicales también también me conozco más a mí mismo siento que de tanto tiempo que estaba explorando el folclor porque desde el 2018 inicio mi exploración en la música folclórica nacional viviendo en la selva me mudé a la selva la amazonía ahí empiezo a pues a enriquecerme bastante no sólo de la música sino también del mismo lugar de la misma naturaleza de las mismas personas de la misma cultura y es ahí cuando descubro la cumbia amazónica me metí de lleno aprender investigué sus orígenes que en realidad sus orígenes el 70% los tienen los grupos de rock psicodélico de los años 60 y 70 así que pues me hizo explorar bastante así que esta canción esta canción salió salió en realidad fue una inspiración de un amor de verano así que llegando acá a Lima después de estar años en la selva regreso acá a Lima y decidido con grabar esta canción en este nuevo estilo que estaba experimentando que es la cumbia amazónica sin embargo no fue lo único lo único en sí porque no es sólo cumbia amazónica sólo agarré la guitarra de la cumbia amazónica porque a la hora de grabar pues se hicieron presentes todas las influencias que he tenido en mis años de vida en mis en mis 22 años de vida que unos dirán que es poco que me falta recorrer más pero sin embargo uno puede vivir mucho en 22 años así que así que pues todas las influencias se hicieron presentes pues utilicé elementos de rock psicodélico porque todavía sigo teniendo un alma rockera elementos de rock psicodélico elementos del Tex-Mex de bastante influencia de grupos como Grupo Frontera como Selena agarré elementos un poquito de la música brasilera muchos elementos agarraron en la canción algunos elementos del rock setentero especialmente en el teclado que eso es un Hammond así que en realidad me di cuenta de que todas las influencias que uno tiene las influencias vividas no solo en la música siempre te ayudan como es parte de tu formación en sí así que uno se ve también bastante reflejado las influencias que uno tiene sobre todo la influencia musical es parte de mi propia esencia así que para mí ha sido una gran experiencia grabar esta canción y vienen más porque estoy digamos proyectado tengo más canciones estoy proyectado a mostrar un EP de cinco canciones así que esta es la primera canción del EP solo a ti ajá así es solo a ti que la pueden ya la pueden escuchar en Spotify en YouTube en todos los streamings en iTunes así que busquenme como Vasco Madueno en Instagram Vasco Madueno oficial en YouTube Vasco Madueno en Spotify y aprovechen porque la canción ya está ahorita en el streaming ya está haciendo bailar a la gente bueno Vasco eh como fue grabar esa canción hablemos un poquito del video de la letra ya nos estabas adelantando cositas pero ya hablas ya más específica de solo a ti a ver eh esa es una la grabación fue todo un proceso no fue algo de la noche de la mañana buscar el equipo correcto eh duró tiempo de hecho ¿en dónde lo grabaste? ¿ah? ¿en dónde lo grabaste? lo grabé en el estudio MSA ellos son bien conocidos porque ellos han trabajado con bastantes artistas importantes acá especialmente ellos han trabajado bastante con Pedro Soares Bertis que es un un artista que sin embargo no logró salir mucho no llegó a internacionalizarse pues acá se le tiene bastante estima y pues bastante respeto es un músico muy respetado que en paz descanse porque falleció hace hace poco así que este este estudio pues supieron manejar bien las influencias y tenían una apertura bastante amplia eh no sólo querían digamos sonar como la cumbia convencional sino más bien agarrar todas estas influencias y que nutran a esta canción de cumbia así que yo me di cuenta al ver eso que ellos eran los indicados para trabajar esta canción así que pero no los conocí ellos primero pasé por por bastantes personas por bastantes personas que pues bueno no no tenían mucha mucha visión eh algunos no tenían mucha visión otros estaban con muchos proyectos que no podían trabajar eh pero fue fue un gran caminar bastante bastante caudaloso porque eh hubieron bastantes baches hasta que finalmente pues encontré el equipo correcto eh la canción la compuse en 30 minutos la letra la letra es que el tiempo ah tiempo record tiempo record tiempo record ¿por qué? yo te explico el tiempo es relativo depende mucho de la inspiración que tan inspirado estés porque a veces cuando una persona no está inspirada puedes demorarte semanas en componer una canción en cambio cuando estás inspirado puedes componerla en minutos es así 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 que pues siempre las emociones son las que son como la gasolina en en inspiración cuando hay emociones bastante intensas pues son las que logran cautivar más el corazón así que 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 emoción más fuerte que el amor así que la canción sí la que estaba bastante inspirado y la letra la instrumentación todo salió rápido jajaja bueno nos estabas diciendo Vasco eh de que vienen más canciones viene un EP de 5 canciones que otros proyectos viene aparte de la música aparte de de del EP viene gira conciertos eh internacionalizarte que viene para Vasco wow que soy es es un es un es un camino bastante largo ¿no? pueden venir tantas cosas yo siempre me proyecto a veces tengo una meta de corto plazo o me corto mediano plazo y una meta de un plazo un poco más largo y como te digo todo es relativo a veces puede venir antes a veces no sin embargo quiero terminar el EP y obviamente pues quiero que la mi música se escuche en todo el mundo ¿no? esa es la proyección digamos a largo mediano plazo y la proyección de corto mediano plazo es terminar el EP terminar el EP es básico porque es primera vez que estoy mostrando después de tantos años ya mi música mi estilo y pues yo no quiero realmente encasillarme en un género en específico quiero pues ser conocido como un cantautor y quiero explorar varios estilos varios géneros musicales no, no limitarme al contrario y eso es lo que voy a mostrar en este EP una una forma multifacética Vasco ¿con qué artista te gustaría colaborar? digamos que sea acomode a tu estilo o que tú te acomodes al estilo del artista hay tantos artistas hay muchos artistas que me gustaría colaborar hay tantos artistas que respeto bastante a ver si me pongo a pensar a mí me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho Carlos Vives me gusta bastante lo que él ha logrado hacer con con la música tradicional de Colombia ha logrado mezclar el vallenato agarrar un poco de cumbia y y me encanta como utiliza elementos modernos con elementos pues tradicionales agarrar la gaita o olvídate me encanta me encanta lo que ha hecho Carlos Vives él empezó con una base muy sólida sus primeros discos fueron bien sólidos y después ya empezó a agarrar ya más elementos comerciales pero todo lo hizo muy bien así que lo respeto bastante como persona no lo conozco pero sin embargo las personas que se lo han encontrado que han tenido trato con él me han hablado muy bien acerca de de él como persona y también es un músico fenomenal así que Carlos Vives es una es una una persona muy interesante con la que me gustaría colaborar me gustaría colaborar obviamente en algún momento con Silvio Rodríguez porque es uno de mis compositores favoritos y ahorita mi mente está en blanco pero nombrar ellos dos es bastante bueno tú me estabas contando contando antes de empezar la grabación de que eres docente y que pues obviamente enseñas música haremos un poquito de eso de la enseñanza que tú le das a tus estudiantes es una es una buena es una buena pregunta porque siento que la música es una gran herramienta para para liberar las emociones así que para mí enseñarle música a niños especialmente porque es a lo que me estoy especificando es ayudarlos a aprender un lenguaje universal que es la música es como aprenderles es como enseñarles como enseñarles a hablar un nuevo idioma no se trata solo de que aprendan a a dedicarse pues es la formación que a mí que yo tuve estoy transmitiendo la hora así que no solo enseñarles a a a tocar un instrumento musical o a cantar no se trata de de que aprendan a hablar un idioma un nuevo idioma que es la música que que también es el el idioma del del corazón de las emociones ayudar a los niños a que que aprendan a conocer sus propias emociones aprender a canalizarlas aprender a dirigirlas y aprender a expresarlas estamos ahorita en un en un mundo de 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 robotizado en el que todo se trata con su mismo y y y acciones para para simplemente callar el corazón y y robotizarte para poder vivir en esta sociedad en en esta sociedad tan 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 frívola así que más bien es como les enseño a a que escuchen más su corazón a que aprendan a a expresar lo que el corazón siente porque sabiendo escuchar el corazón va a hacer que este mundo sea un lugar mejor porque seremos más humanos así que empiezo por ahí bueno esto igual esta enseñanza que no solamente le das a tus a tus pupilos a tus alumnos también nos sirve a nosotros como para seguir abriendo ese corazón y y escurriñar en en ese en ese en ese aula universal en ese idioma que es la música eh vasco yo no me quiero ir obviamente obviamente te voy a hacer dos preguntas eh bueno no son preguntas más que todo como que nos de sus redes sociales nuevamente y no me quiero ir sin que nos cantes un pedacito solo a ti ah ok ok este ya perfecto mmm bueno síganme a través de instagram arroba vascomadueno en tiktok como vascomadueno en youtube como vascomadueno oficial en en spotify como vascomadueno y estén atentos estén atentos a estas redes sociales porque vendrán más cosas sobre todo denle mucho cariño a esta canción porque esta es una canción compuesta con el corazón ja 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 y bueno a ver voy a cantar un poco de la canción creo que la la guitarra no la tengo acá a la mano ahorita pues sin embargo al capello un poquito este quizás sí quisiera darte un beso para romper esta agonía que siento en mi corazón quisiera verte a los ojos y dejar de pensar tener la valentía 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 de acercarme a ti y darte un beso un beso nada más ay 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 quisiera darte un beso un beso nada más para demostrarte mi amor para demostrarte mi amor para demostrarte mi amor y ahí es así es la impresión la pueden escuchar a través de las redes sociales a través de las plataformas de vasco vasco de verdad muchísimas gracias gracias por hacer parte de zona captiva esperamos verte pronto por acá en colombia haciendo gira de medios presentando tu canción por supuesto por supuesto me encantaría todavía no conozco colombia pero siempre es un sitio que me encantaría conocer es es un sitio con una cultura asombrosa así que así va a ser por supuesto nos veremos pronto vasco de verdad muchísimas gracias esperemos que te vaya bien con esta nueva canción que va a ser un hit en tu país esperamos que sea un hit internacionalmente y a ustedes nos vemos en una siguiente en un siguiente video episodio con otro invitado especial así como lo fue vasco vasco de verdad muchísimas gracias por hacer parte de zona captiva gracias muchas gracias yo encantado gracias por esta maravillosa entrevista entrevistas cubrimientos y mucho más aquí en zona captiva escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como zona captiva visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba zona captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com chau